¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de la medicina robótica considerada como uno de los grandes logros científicos en el campo de la salud. Aunque la cirugía robótica tuvo un auge muy importante a partir de esta década, fíjense que su historia se remonta tan solo a 1985, cuando se utilizó por primera vez esta tecnología. El brazo robótico del Puma, así se llamaba, el brazo robótico del Puma 560, corresponde al primer uso documentado de un robot en una biopsia delicada de neurocirugía laparoscópica. Un año más tarde, este mismo brazo se utilizó para realizar una resección transuretral, es decir, extraer los tejidos enfermos de la próstata y vejiga a través de la uretra. Sin embargo, fíjense, 1985, ¿qué edad teníamos en 1985? Ahí vamos a entender lo pronto que esto, es decir, lo reciente de esto. Yo recuerdo alguna vez que llegué a un estudio, tenía muchas agruras, sentía que tenía algo aquí en el esófago y me dijeron, ahí le vamos a hacer un examen, le vamos a meter una camarita y la vamos a ver por dentro. Dije, este me está vacilando. ¿Cómo me van a meter una camarita? ¿Por dónde? ¿De qué me hablan? Y pues sí, cuando vas viendo que la camarita va por tu boca, entra y tú ves hasta por lo menos a la mitad... Al esternón. Al esternón, pues dices, guau, así soy por dentro, qué cosa. Eso tiene que ver con la robótica. Fíjense, tan solo en el año 2000, insisto, se hace esta primera cirugía laparoscópica general. Fue aprobado esta cirugía robótica da Vinci, así se llama el brazo, el aparato, pues. El aparato da Vinci hasta el 2000 ha probado y se convierte en el primer sistema de cirugía laparoscópica general que la FDA avala. Pero, ¿qué relevancia tiene esto para el mundo? Porque, fíjense, que por primera vez la FDA apruebe un sistema que abarca todos los instrumentos quirúrgicos y la cámara para realizar intervenciones no es menor. Porque el salto de aquel brazo robótico de 1985 y el sistema da Vinci, les digo cuál es el salto más importante. Que el da Vinci tiene tres herramientas tridimensionales. El brazo robótico te veía de frente, por decirlo así. ¿Estamos? El da Vinci te ve por de frente, del lado y por detrás. Palabras más sencillas. Así es. Así es de sencillo. Da Vinci permite al cirujano ver el área de incisión con claridad de alta resolución. Sus brazos quirúrgicos miden tan solo un centímetro de espesor. Es decir, el agujerito por donde entran va a ser de un centímetro y puede entrar a la profundidad de tu cuerpo. Eso es un gran invento, no es menor. De esta manera, se empezó a eliminar la necesidad, que esto es otro tema muy importante, de ocupar las paredes del tejido de la incisión, porque entonces tienes menos contacto con el tejido interior y el equipo y tienes menor riesgo de infección. Y súmale que no solo es menos invasivo hacia adentro, porque imagínense, es muy sencillo. Una operación de corazón abierto es una herida que va de abajito de aquí, de donde, arribita del pecho, hasta casi... Al ombligo. O al ombligo. Arriba del ombligo. Imagínense todo ese tejido abierto y expuesto. Expuesto durante horas en una operación de corazón. Luego ponen el corazón, lo arreglan y vuelven a cerrar. No solo vas a tener la rehabilitación del corazón, sino vas a tener que tener la rehabilitación de la herida. Así es. Que eso es un show. Imagínense la de vesícula, que era de aquí hasta acá atrás. Tener el cuello que no se infecte también. Un tema. Aquí son tres puntitos de un centímetro de espesor. O sea, nada. Entran, manipulan, viran, tornan, lo que tienen que hacer. Sacan dos puntaditas, en algunos casos, y santo remedio. Estás operado del corazón. Imagínate lo que eso significa. Menos anestesia, menos tiempo de recuperación. O sea, menos exposición para una infección. Menos dolor. Menos dolor. Entonces, es muy importante, por ejemplo, el endo-risk, wrist de muñeca, perdón. El endo-risk permite que los brazos robóticos reproduzcan con precisión los movimientos del cirujano experto. Porque él mete las manos como si fuera él el robot y ahí es donde empieza a operar. Entonces, en realidad lo que mueve es a partir de la muñeca. Por eso se llama endo-risk. Los movimientos del cirujano originan una gran precisión en un menor espacio de intervención. Esa es la importancia de la cirugía robótica. El sistema Da Vinci fue aprobado por la FDA para su uso en adultos y niños, sobre todo en cirugías urológicas y generales laparoscópicas. En los recientes años, la cirugía robótica se ha convertido en una opción exitosa en procedimientos neurológicos, urológicos, ginecológicos, cardiotorácicos, entre otros. Yo recuerdo que el hospital Ángeles fue el pedregal que me avisó, Fernanda, ya llegó el Da Vinci a México. Lo tenemos nosotros. Dije, órale. Sí, tuvimos incluso entrevista aquí. Tuvimos entrevista, cobertura, nos mandaron imágenes para empezar a hacer las primeras operaciones en el Ángeles con el Da Vinci. Antes la gente, con posibilidades económicas o un seguro, se iban a Estados Unidos a realizarse esa operación. Ahora vienen de allá para acá, porque sale mucho más barato acá que allá. Las actualizaciones del Da Vinci ha sido número de brazos quirúrgicos, eliminan la necesidad, por ejemplo, de un asistente. Procedimientos en Europa, sobre todo por cirujanos alemanes, pues la medicina robótica la tienen muy avanzada, muy. Han hecho reemplazo, reparación de rodillas, explorando aplicaciones ortopédicas que son posibles en todo tipo de cirugías, temas de reconstrucción de tracto urinario, vejiga, cáncer de próstata, riñón. Son más de seis mil cirugías que se hacen en el Metodista, en el Metodist de Houston, con el Da Vinci. En tecnología, bueno, disminuye todo el riesgo de hemorragia, heridas pequeñas, las tienes menos invasivas, lo que les platicaba, y una recuperación infinitamente más rápida. En urología, en el Hospital Metodista allá, el de Houston, son cirugías tras cirugías diariamente para salvar a través del robot Da Vinci la próstata que queda buena. O sea, si hay un cáncer, sacan el cáncer de próstata sin tocar la próstata buena. Estás hablando de ochocientas cirugías o más anuales. Cada vez más médicos de América Latina le saben al tema por todo el mundo. Acuden a Houston, pero también, bueno, ahí se capacitan, pero también esos aparatos los tenemos en México. ¿Qué tanto sabes de la cirugía robótica? De eso vamos a platicar el día de hoy, Emilio. Sin duda alguna, y no solamente la cirugía, sino de todo lo que hay en cuanto al avance de robótica, de los que se está ocupando en la medicina, con robots, para mejorar la calidad. Y de eso vamos a estar platicando. Así que quédense con nosotros hasta luego en la tarde, Gonzalo Oliveros, nuestra mexicana rifada, el día de hoy. Tenemos tecnología también de hablar de la 5G y relacionarla justamente con el tema de la medicina. En fin, mucho que compartir.